El libro de la Universidad de Quilmes Tierra, Trabajo y Formas de Poblamiento Agrario Los autores somos Gloria Cucullu y Miguel Murmis Los dos somos sociólogos Ahora de todo esto vamos a hablar junto con algunos comentaristas En la Feria del Libro el día 10 de mayo a las 16.30 En el Salón Haroldo Conti La Feria del Libro el día 10 de mayo a las 16.30